Mujer virtuosa ¿Quién la hallará que su estima sobrepasa la de las piedras preciosas? Dichoso es aquel que la pudo encontrar Y son muy felices en esta vida actual Los vecinos la hallan Y los hijos también La miran y la respetan Porque es mujer de pie El esposo sale afuera y lo comenta con el anciano también El esposo sale afuera y lo comenta con el anciano también Detrás de una buena madre Viene una buena mujer Con quien yo debo casarme Para pasarla muy bien Yo también Calle a mi esposa De cualidades hermosas Es la madre de mis hijos Es una mujer virtuosa Es una mujer virtuosa Es una mujer virtuosa Yo también calle a mi esposa De cualidades hermosas Es la madre de mis hijos Es una mujer virtuosa Los vecinos la halaga Y los hijos también La miran y la respetan Porque es mujer de pie Yo también a las afueras Salvo y comento Con el ansiado también Yo también a las afueras Salvo y comento Con el ansiado también Hay momentos que lloramos Pero que también reímos Y nos seguimos amando Hay momentos que lloramos Pero que también reímos Y nos seguimos amando Esa mujer y yo Nos seguimos amando Esa mujer y yo Es un regalo de Dios Esa mujer y yo Son dos seres que Dios unió Esa mujer y yo Es un regalo de Dios Esa mujer y yo Son dos seres que Dios unió Esa mujer y yo Nos seguimos amando Nos seguimos amando Esa mujer y yo Nos seguimos amando ¡Suscríbete al canal!